¿Cómo continúan las actividades recreativas y deportivas? Eduardo, coméntanos un poquito con respecto a los casos ya positivos que hemos tenido de COVID-19 en la localidad de tránsito, ¿cómo continúan las actividades recreativas y deportivas? Bueno, nosotros hemos decidido suspender por el momento las actividades hasta el día 14. Se había comenzado con el esparcimiento al aire libre de parte de dos profesoras, la profe Julieta Flores y la profe Camila Mancini, ¿no es cierto?, que lo estaban haciendo en el Salón Comunitario. También habíamos comenzado con el vole recreativo de adultos con el profe María Gustavo, que también se suspendió, y bueno, el fútbol mayor, que era lo primero que había comenzado. Y el fútbol de la escuela de fútbol 11 Tigre también está todo suspendido hasta el día 14 y vamos a ver después cómo seguimos.